Bueno, buenos días, buenos días, muchas gracias por tener la oportunidad de conversar contigo, Solís. Bueno, aquí estoy con mi compadre, con un ramito de albahaca. No soy capaz de cambiarle ni con oro ni con plata. Claro, encuentro de compadre, hoy especialmente. Hay que ir a saludar al compadre. Tiene que estar sentado, tal vez, afinando su caja, afinando su erguencha. Se acerca el carnaval y un saludo al compadre anualmente y especialmente hoy es importante. Importante desde el punto de vista humano. Filosófico, diría también, porque hay una enseñanza en esto. Una enseñanza en la que juega el papel principal, el ahijado, la vida, la continuidad de la vida. Y para acordarse de que hay una obligación, un compromiso contraído el día que se recibieron de compadres en el altar, o tal vez en el mes achico, o tal vez frente a una pacheta de rodillas, diciéndose que nos vamos a respetar, compadre, en esta vida y en la otra. Este es el compromiso, que hay que recordarlo siempre, y el deber de compadre con respecto al ahijado. Si el ahijado necesita un consejo, tal vez, si el ahijado necesita, qué sé yo, algo, más que nada, más que plata, más que todo eso, la dirección, el encargue, y lo mejor decirle, ahijado, tienes que ser así, tienes que estudiar. Cuando seas grande, tienes que ser alguien, pero alguien en el sentido mejor, en el sentido de trabajo, en el sentido de estudio, en el sentido de evitar vicio, en el sentido de ser buen hombre, de ser gente, ese es el compromiso tan simple que los compadres recuerdan todos los jóvenes de compadre y todos los días, todos los días, con el deber de que cuando el ahijado necesite este tipo de ayuda, este tipo de recomendación, pues lo haga con el fin de encaminar la vida de la ahijado. Para mí es un gusto también compartir contigo esta forma, esta recomendación, estos días de compadre y comadre, que son las fechas previas al carnaval. Por eso decía que hay que afinar un poquito el garguero, las cuerdas, las cuerdas vocales, la coplita, todo eso, con los compadres hoy, y bueno, el puesto mejor hoy será con las comadres.